Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos El Control a la egolatría. Sí, les hablo del presidente Petro y su exótica personalidad narcisista que ahora para hacerse un homenaje a sí mismo resultó decretando dizque un día cívico en el día de su cumpleaños. La cosa del problema es que mañana queremos decretar un día cívico en Colombia. Un día cívico para que la gente no utilice la energía eléctrica al máximo posible, podamos guardar una energía que necesitamos en los próximos días y sobre todo para que la gente disminuya en lo que se pueda el consumo de agua potable en estas grandes ciudades. Es decir, no para que no se tome agua porque moriríamos, sino para que la tomemos en un lugar diferente en donde no hay estrés hídrico. El feriado impuesto a la fuerza también fue complementado con este mensaje en la cuenta de X del mandatario. Le solicitó a la población bogotana voluntariamente y en la medida de sus capacidades salir este fin de semana a sitios de otras cuencas hidrográficas para disminuir la presión de consumo sobre los embalses de agua potable y a la ciudadanía de todo el país a hacer en este 19 de abril una acción masiva de ahorro de energía eléctrica. Presidente Petro, el tema del racionamiento de agua nada tiene que ver con el esfuerzo que se haga durante un solo día, sino con políticas públicas coherentes y sistemáticas. Le recomiendo que se lea el libro Hábitos Atómicos, que está tan de moda en estos días, para que aprenda al respecto. Ahora bien, ¿qué coincidencia que Petro le diga a los bogotanos que se vayan de la ciudad y armen paseo? Justo el fin de semana que se llevará a cabo una multitudinaria marcha en oposición a su gobierno, a sus destructivas reformas y a la constituyente que está convocando para atornillarse en el poder. Ahí sí, pues, presidente, hay que decirle que no se le note tanto miedo. El decreto por medio del cual se impuso este feriado pues tendría tres problemas así a vuelo de paja. Los considerando, sencillamente, no son suficientes. Abusa del poder presidencial porque establece este día como un día no hábil y eso solo lo puede hacer el Congreso de la República. Y además, no cumplió con el requisito de publicación de 15 días que tienen que hacer todos los decretos. Pero como a Petro le gusta pasarse la ley por la faja, pues obviamente no nos sorprende. Y lo más ridículo de todo es que Petro está de cumpleaños hoy. Por lo tanto, es un absurdo que haga de un festejo particular un asunto de estado. Al mejor estilo del dictador loquito de Corea del Norte que también convirtió el día de su onomástico en una celebración nacional. Este día cívico de cumpleaños tiene el mismo rasgo narcisista y megalómano del día que Petro, en octubre de 2023, cuando hubo un eclipse de sol en Colombia, le pareció fantástico poner una foto de él en el eclipse y publicarla en sus redes sociales. Nada puedo hacer, eclipse total del amor. Y el mismo fenómeno ególatra cedió en su discurso en las Naciones Unidas cuando dijo que expandir el virus de la vida por las estrellas del universo confiriéndose funciones intergalácticas como si fuera un dios. Suave el ego del presidente. Ahora, y para terminar. Hoy también los exguerrilleros del M-19 conmemoran el nacimiento de ese grupo terrorista que masacró, secuestró y torturó a miles de colombianos. Obligar a que en Colombia se haga remembranza de los crímenes de lesa humanidad de ese grupo criminal no tiene presentación. Es como si en Colombia se obligara a conmemorar el nacimiento de las FARC, del clan del Golfo o de los nazis. Presidente, usted tiene mucho afán de refundar el país a través de una revolución. Revise la historia y dese cuenta que las revoluciones fundacionales se producen cuando la gente se revela en contra de un tirano que los tiene ahogados en impuestos, divididos en guerra y muertos de hambre. Usted está logrando la unión del país en contra de su inepto gobierno y de eso se trata la marcha del 21 de abril que usted intenta sabotear. Y es que el Estado colombiano está por encima del ego y desvaríos de cualquier político, incluido, por supuesto, usted. En todo caso, pues, feliz cumpleaños.